Segundos apenas, arrancan las competidoras de la séptima en Golf Room Par, retrasa la llevo a Jim Ring, se queda última, salta rápidamente a Stray Jack a tomar la punta, ataca rápidamente por la parte de Sendada de la Cancha, la número 10 Amor y Control, junto a este lo viene haciendo Bullock, luego por el centro intenta movilizarse Blazing y junto a ella viene apareciendo QP Austin, luego se queda por la parte interna Musical Journey, más al centro intenta movilizarse Extra Indy dejando al 5 Jim Ring en la última colocación por el centro de la cancha. Amor y Control toma la punta, se queda Stray Jack en el segundo peleando junto a Bullock, en el cuarto por fuera mejor a Blazing y en el quinto por la baranda Musical Journey, en el sexto por la parte externa Extra Indy en 22 exactos, el primer cuarto de milla domina Amor y Control, ataca Blazing y por la parte externa, Blazing y está desplazando Amor y Control se resiste por la parte interna, entre ellas viene apareciendo Bullock, pasó Blazing y a la punta Amor y Control trata de regresar por la parte interna, Amor y Control por dentro, Blazing y por fuera pelean cabeza a cabeza, Blazing y está adelante, Amor y Control sigue insistiendo pero tarde, ganó Blazing y con Miguel Vázquez, segundo Amor y Control, tercero Extra Indy, cuarto para Musical Journey.